No cansado es pensarte con el pecho rojo Me siento el asentío de la izquierda atrás Me pasó tu marco, mirando tus ojos Queriendo borrarla pero no me das Hubiera dicho lo que siento Mano de la noche, con el sol que no te di Me lo hubiera robado, en la llave me quedé Con los ojos colorados Por lo que cuando soy, ya soy enamorado Dije que te olvidé Pero no me había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por eso dije que no te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No ¡Suscríbete al canal! Y no te había superado Y no te había superado Y no te había superado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!